Hola, estamos a 11 de abril y estamos en la línea divisoria Urrutias, estamos metidos ya en los Alcázares, esto es donde empieza la zona militar, que llega hasta la ciudad y aquí hay ya en esta parte donde está la venta Simón, que no sé si es exactamente torre de rame, este vertido, que aquí podéis ver que es contigo. Vamos a comprobar el agua. Estando tan cerquita como estamos de los Urrutias, aquí no hay descomposición de algas, pero el agua está muy turbia, no sé si la podéis apreciar, esta agua no está ni allá. Estamos hablando de que el Carmolí, espacio protegido, esto de esa parte, está aquí. Veis el monte del Carmolí y todo eso es la zona protegida. Un saludo, vamos a seguir un poquito por esta zona, no sé si se podrá por las cañas, pero vamos a inventarlo. Si podéis apreciarlo. Un saludo. ¡VeBayero! Una vez, un saludo, que te quiere dar y aunque la hundreds deوسolasear, la transparencia sea mejor al supongo, que te hagan. Gracias.